Miren amigos, esta es la guerilla, miren que hermosas flores nos encontramos, ahora nos encontramos rosas, miren, ya vieron, miren, no, 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 estamos en otra parte de San Juan, Tusco, miren, ya vieron, todo lo que podemos encontrar, esta semilla no se si sepan ustedes, pero esta semilla la ocupan para hacer este aceite, es un remedio, miren, ya vieron, esta semilla es una semilla, miren, miren, y esto, vean, miren, miren, esta tiene una semillita adentro, miren, miren, esta es la semilla que la señora, mi mamá nos hacía juntar, porque se truena, miren, esta se truena, y esta decían que era para medicinar, miren, 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 este es el centro, está muy bonita, muy buena la semilla, dicen que es para aceite, miren, 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 que bonita flor, es la flor del nabo, que bonita flor, es la flor del nabo, estamos en donde está sembraron milpan, me encanta ver todo esto, la verdad amigos, a mi me encanta caminar por estos lugares, miren, viene de pasora en la boca, miren, ahí sí hay más nabo, Esto nosotros antes lo comíamos Sí, el lago del campo Miren qué bonito Está increíble Miren, una barraca ¿Se vieron? Esto está precioso Miren Lástima que no No se le ve que tiene No tiene elotes Miren Es pura milpa, no tiene elote Ah, sí, miren esta que está aquí Pero están chiquitos los elotes Miren, ahí sigue, miren esto Ya está bien grande ¿Se vieron? No, amigos, miren Es sembradío de milpa Está increíble Es pura milpa ¿Ya vieron? Es pura milpa Estamos en un campo Miren, hasta allá Están en el primer video que voy a subirles Ahí está esos cerros Y estamos bien lejos de esos cerros Miren Y aquí anda Don Luis Me la va a refrescar ¿Es Don Luis o tu marido? Mi marido Bueno, Don Luis Para los amigos Y para mí es mi marido Ya se enojó ¿Ya vieron? Se pone roñoso No, déjelo ¿Ya vieron? Miren Este es el famoso nabito Este todavía no está secando Esta sí está secando Esta está todavía verde Es la famosa heguerilla Otro se la somiate Pero esa es heguerilla Esta es buena Para que le ponen la pancita A los niños con mantequita Y se les baja el empacho Y no sé cuántas cosas les hace Miren Ahí hay otra plantita Miren Ahí Ahí abajo Es una ¿Ya la vieron? Es una flor de campo Miren Parece que es la de la flor Para riñones Esta Esta que está aquí Esa es la planta Para fruces De riñón Miren Allá Mirando cómo se da esta planta La de este La pata de La pata de elefante O diente de león Es amarillo ¿Ya vieron? Ahí está el nabo Pero este no es nabo No sé qué sea O sea También es nabo No me acuerdo Cómo se llama Pero tiene ese amarillo Miren Acá también hay otro A mí cómo me encanta andar en el campo Me encanta Me encanta Miren Aquí vamos a vender A veces no nos sacan a patadas Pero a mí me encanta andar aquí con amigos Me encanta Me encanta Miren 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 ¿Ya vieron? Miren Ah, miren Aquí está la floresta Que les digo Esta Esta sirve para los riñones Esta 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 la de Esta 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 es Esta es Sirve para los riñones Esta Sí Te la toma Se la pone Bueno, se pone a hervir Y sirve para los riñones Miren Sí Miren Acá hay más ¿Ya vieron? Esta por lo regular Mi papá Se la tomaba Porque luego decía Que le dolían los riñones Y mi mamá le ponía a hervir Esta Esta plantita Esta 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 Esa es flor O sea Es una planta medicinal Que le dicen que es muy buena Para los riñones Miren ¿Ya vieron? Sí Hay Hay bastante Miren Esta sí No sé cómo se llama Pero miren Miren Esta es para Flor Para los riñones Esta es otra Y miren cuántas florecitas de campo Encontramos Miren ¿Ya vieron? Miren Miren ¿Ya vieron? Miren Hay mucha florecita de campo Buenas tardes Buenas tardes Nos están saludando amigos ¿Ya vieron? Miren Hay mucha florecita de campo Miren 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 amigos Miren ¿Ya vieron? Miren cuánta flor De campo hay Miren Cuánta cosa hermosa Podemos encontrar En el campo Pero Pero No sé qué plantita sea esta Pero miren Miren Acá hay otra flor Miren ¿Ya vieron otra flor? Esta es otra clase de flor Miren Miren ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Como hay mucha Mucha planta En el campo Y no sabemos Ni para qué sirve amigos Esta 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 es la Ay ¿Cómo se llama? Ay No me acuerdo ¿Cómo se llama? Alfalfa Miren Este es alfalfa Esta es la alfalfa Miren Aquí estamos en un plantillo de alfalfa Este es alfalfa Este es alfalfa Esta Es la Este Malva Que esta también sirve para Para los riñones La raíz La arrancas completa Y la raíz te sirve para Hacer tecito Y te lo tomas como agua de tiempo Esta Es la que les decía yo amigos Miren También Esta No me acuerdo Cómo se llama Pero yo sé perfectamente bien Que esta es la flor Para T Para los riñones O la alfalfa O que diga La malva ¿Ya vieron? Miren Todo lo que nos podemos encontrar En el campo ¿Vieron? No, no Miren Miren Este le pasó No 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 Este es este No me acuerdo Cómo se llama este también Parece que es la malva Ay no No me acuerdo Cómo se llama amigo La verdad Seré yo mentirosa Y decirles un nombre falso Miren Miren ahí están las margaritas Estas son las margaritas La canción Las margaritas Miren ¿Ya vieron? Miren No Cuánta cosa Si salimos al campo Oye Miren 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 ¿Ya vieron? Miren Cuánta cosa Hay Miren No amigos Si nosotros seguimos caminando No terminamos La verdad No terminamos De caminar Estamos en una parte Donde siembran alfalfa Si Y también El diente de león También es muy bueno El que se los enseñe antes También es muy bueno El diente de león También mi papá Bueno Todas esas cosas Yo se las puedo decir Sirven para 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 Los riñones Cuando te empiezan a doler los riñones Te pones a hervir Y Te lo tomas Yo creo que por eso Mi papá está Lleno de vida Miren ¿Ya vieron? Miren Que padre Hay que apreciar la naturaleza La que Dios nos da Miren Esta no es la que les estoy diciendo Para Para los riñones Los riñones Es esta Miren Esta Esta Acá está Miren Miren Esta es Esta Miren En el campo En el campo la pueden encontrar Miren ¿Ya vieron? Y buenísima Buenísima El señor comió mucha Carne de puerco Y está sanito Como gusanito Miren No Hay muchas cosas Que podemos encontrar Amigos Y la verdad A veces No sabemos Ni que tenemos Lo que Dios nos regale Si Esa Esa Esta Que les estoy enseñando Es este ¿Cómo se llama? Higuerilla Higuerilla Esa es la que le ponen En la pancita Para que El empacho Con mantejita Les quita el calor Y no sé qué tanto Entonces Pues nos vemos amigos Hasta la próxima Que Dios los bendiga Saludos Bye Bye